porque ya llegaron a la mesa de diálogo para cerrar tres amigos de esta casa libre como el viento de este espacio sin censura. Pero antes, antes de ir con ellos, le voy a pedir a la querida Adriana en los controles que me ayude a rescatar parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que son importantes estas declaraciones. García Luna era el hombre fuerte de Calderón, dice el presidente luego de que le puse sobre la mesa el tema de este documental de Netflix que se estrenó sobre Florence Cassay y su expareja Israel Vallarta y que ha llevado al presidente a una gran reflexión y girar instrucciones para Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, para ver cómo se libera a quienes estén entrando a rejas y que hayan sido torturados. Esto es parte de lo que me dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en Palacio Nacional en la mañanera. Tenía mucha fuerza García Luna. Tenía mucha fuerza García Luna. Yo aquí lo dije, hasta puedo repetirlo, era el hombre fuerte. Dije brazo derecho. Y pues lo importante, lo más importante de todo es que no haya repetición, que no haya tortura, porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde se tortura. Ahí debió aclarar el documental, o en el guión del documental, nada más que ellos son libres. Debieron de aclarar, dice el presidente, que ya no hay tortura en nuestro país. Para hablar de este y otros temas, saludo, le decía, a tres amigos de la casa, al periodista independiente y autor, escritor, Kurt Harvard, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, este, Vicente, reportándome desde Oaxaca. Un gusto estar. Un abrazo. De Panam, igualmente. Un abrazo hasta Oaxaca. También saludo al maestro, escritor, máster en Derecho Comunitario Europeo, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, miembro de esta familia sin censura. No sé si estás en Guanajuato o en Coahuila, pero hasta donde te encuentres, te mando un abrazo también a ti, José Alfredo. Leyende, aquí a las órdenes, y bueno, solidarizándome y mandándole un gran saludo a Alejandro Torres, que qué buena entrevista acabamos de escuchar, y qué bueno, diré lo que dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hay relevo. Así es, esas voces jóvenes son las que se tienen que quedar cuando vayamos de salida a nosotros, y no falta mucho que digamos para eso. Ya estamos, como diría mi nana, que en paz descanse, de medianoche para abajo, mi querido José Alfredo. El que está más joven que nosotros es Miguel Martín Felipe Valencia, periodista, lingüista y miembro de esta familia sin censura. No se le olvide que hay que siempre buscar al aire con Miguel Martín. ¿Cómo estás, Miguel? Pues bien, Vicente, ya no me cuento al primer hervor, pero pues sí es aire fresco, la verdad, el escuchar a un joven de la UNAM que está estudiando una carrera de ciencias sociales, que va a ser un gran internacionalista, es del Estado de México, y no me extrañaría que fuera de Nesa, sería lo lógico, incluso. Déjenme iniciar, déjenme iniciar con este tema en la primera ronda. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice, entre otras cosas, en la reflexión esta que se provoca sobre el tema del documental de Florán Cacé e Israel Vallarta, que si alguien votó por Calderón y es realmente humanista cristiano, debería pedir perdón. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que muchos acusan a su gobierno y al movimiento de ser quienes están equivocados y los que están haciendo las cosas mal, o sea, que es una bola de hipócritas. ¿Cómo ves todas estas declaraciones que han surgido y que, pues, son titulares en torno a estos temas, mi querido Kurt Harvard? Sí, Vicente, muchas gracias. Fue un cambio muy interesante que tú tuviste hoy con el presidente en la mañanera, ¿no? Tocando temas como el racismo, el clasismo, en el contexto de la educación y también en el asunto de Florán Cacés. Y como bien dijo el presidente, no es solamente Dorette, es toda una estructura ahí. Hablamos la semana pasada en esta misma mesa de este contubernio entre el poder y el poder mediático. El poder, el poder mediático, ¿no? Que funcionaba de manera circular durante tantos, este, durante tantos años, ¿no? Es interesante, ¿no? Que la derecha en casi todo el mundo siempre intenta acaparar el asunto de la moralidad, ¿no? Y los valores, ¿no? Es decir, la derecha dice, pues, nosotros somos este lado de los valores y de la moralidad y de la religión, ¿no? Y los valores familiares, ¿no? Y proteger la familia, todo eso, ¿no? Y en muchos países han tenido éxito con este discurso, ¿no? Que la derecha somos los de la, los valores y la, y la moralidad, ¿no? Yo creo que un gran logro del López Obradorismo ha sido de desenmascarar este doble discurso y la hipocresía, de esta idea de que la derecha es dueño de, este, esta idea de moralidad y todo eso, cuando realmente desenmascarando el discurso, ¿no? Rasgando nomás poquito, ves un enorme clasismo ahí, ves un enorme, un enorme racismo ahí y mucho odio, mucho, mucho odio, ¿no? Este, vimos esto incluso con el video de Lorenzo Corda, ¿no? Que acabamos de ver, es decir, ni siquiera escucha, ni siquiera escucha, ¿no? A ti tal es el grado de, este, de agitación y de odio, ¿no? Y es de agresividad, ¿no? Es decir, por lo menos escucha al joven. Escucha al joven y luego le contesta, si tienes otro punto de vista. Pero no, aquí no hay discurso así, aquí no hay, este, un intercambio de puntos de vista, ¿no? Lo que tenemos es una derecha muy autoritaria, realmente golpista, que intenta acaparar, ¿no? Un discurso de valores y moralidad para proteger sus intereses de clase. Los intereses de los que tienen poder, los que tienen dinero, ¿no? Los que se consideran, este, ente superior y que se dan baños de pobreza y van a misa, pero luego en un estacionamiento quieren ser el primer coche que salga de ahí, ¿no? Es decir, ha habido un gran cambio en el discurso en México y repito, uno de los grandes logros del lópez oblorismo y del 4T ha sido eso de desenmascarar este doble discurso, esta hipocresía de una derecha que se da baños de pobreza, pero al momento en el momento, con la más mínima, este, provocación, este, ni siquiera provocación, sacan con, este, un grado de odio que vemos reflejado en movimientos de extrema derecha en todo el mundo, ¿no? Este, Hungría con, este, Orbán, este, Brasil con Bolsonaro, ¿no? Este, los excesos de los seguidores de Trump en Estados Unidos, ¿no? Este gran marcha con antorchas en Virginia hace algunos años, como un renacimiento del Ku Klux Klan. Tenemos una derecha, este, peligrosa en todo el mundo y por eso es muy importante lo que está haciendo del 4T, el 4T aquí, este, en México. Así es, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, pues son temas importantísimos. Soy el presidente, creo que pone más cerca que nunca a Israel Vallarta, a los Vallarta en general, porque no es el único Israel Vallarta, a los Vallarta más cerca que nunca a la libertad. Y creo que es un mensaje esperanzador cuando dice el presidente, y para muchos que han de estar tras las rejas, que han sido torturados o que dicen haber sido torturados, que van a salir de prisión, que México ya no puede regresar a eso y que es doloroso que se nos estigmatice, que se nos vea como un país de tortura, mi querido José Alfredo. Así es, y pues bueno, lo interesante es que este documental que está en Netflix es, es, impulsa el tema, ¿no? Porque, porque ya pone, ya no es un opositor el que está diciendo esto, ya no es la 4T que se está, como dicen, quejando siempre de los gobiernos anteriores, no, es un documental serio, bien documental, bien, bien estructurado, que, que nos está planteando una realidad y que está, pues, confirmando lo que ya se había dicho, lo que ya sabíamos, pero que llegue de un medio como este, pues, lo pone de moda, por así decirlo, lo pone a que lo podamos ver, a que podamos ver la historia y, pues, ya estamos acostumbrados a ver historias de, 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 de policías y de etcétera en, 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 en el streaming, ¿no? De, de, de este tipo de, de plataformas, pero recordemos lo que decía nuestro presidente Andrés Manuel Obrador, que la realidad superaba con mucho a, 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 a las, a las series, a la ficción y que, y bueno, y en este caso, pues, estamos viendo esto, cómo, cómo se está convirtiendo en un fenómeno esta, esta, este documental y seguramente le va a estar ganando a muchas series producidas que cuentan historias, pues, inventadas o ficticias. Entonces, esto es muy importante porque, pues, nos está planteando una, una realidad a la que ahora todo mundo tiene acceso. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no ve la mañanera, muchas veces la gente, pues, lee el universal y el reforma y ahí no salen ese tipo de cosas y ahora, pum, en, en una, en una plataforma universal de ese tamaño mundial. Entonces, el, el golpe es, es muy grande porque en cualquier parte del, del globo terráqueo pueden estar viendo esta serie y supongo que en Francia la, la, la estarán viendo muchísimo por, por, por lo que, por lo que representa la, la, la figura de Florence Cassette y entonces, eh, todo se, se convierte en una avalancha mediática, una avalancha de opinión en donde, pues, se pone al descubierto lo que Jack y lo que ya se había dicho muchas veces, pero esto le da un ingrediente, eh, muy especial y creo que puede ser la punta de lanza, Vicente, porque ahora, eh, por ejemplo, vemos que en la, en la Secretaría de Seguridad Pública, pues, vemos mucho la figura de Ricardo Mergía Verdeja y, eh, ahora, eh, yo percibo que está haciendo un gran trabajo, Ricardo, y, eh, en este sentido, creo que, eh, Rosa Isela se puede dedicar más tiempo a esto. Ahora, con lo que dijo el, el presidente, eh, fue muy claro de que le gustaría que se dedicara un poco más a eso o que se dedicara más de lleno a esa, a esa, a esa función y yo siento que puede haber una labor, eh, muy parecida a la grandísima labor que está haciendo, eh, eh, Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Gobierno con el tema de los desaparecidos. Creo que es una labor igual de titánica, eh, la labor de los desaparecidos y la labor de la gente que está en, en la cárcel de manera, eh, indebida, porque, pues, bueno, si todos fuimos testigos de cómo en un video se veía que estaban torturando a Israel Vallarta en plena entrevista, en plena conferencia de prensa, imaginemos qué le pudieron haber hecho detrás de cámaras, ¿no? Entonces creo que también el presidente apunta algo, algo muy interesante que dice ya no hay tortura en, en, en México. Entonces, eh, esto puede plantear un antes y un después definitivamente de los casos, para que se limpie por, por completo todos los casos de tortura, porque como bien sabemos, hay un convenio internacional en donde si ha habido tortura en una declaración o si ha habido tortura en un procedimiento del orden penal, de inmediato tiene que, eh, eh, salir la persona, eh, que está, que ha sido, eh, pues, enjuiciada bajo, bajo tortura. Entonces creo que vamos a, este es otro, otro más de la, de las, de las transformaciones. Permíteme, eh, hacer una, una analogía que, 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 por ejemplo, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, va a poner el internet gratuito para todo el, para todo México y esto es un hito. Pues bueno, esto también puede ser un hito de, este, de tener una, eh, vamos, que no haya reclusos en los, en los, en los centros de redactación social que hay, que hayan estado allá adentro por tortura. Yo creo que esto va a representar un antes y un después, va a marcar un hito y esta es otra de las, de las, eh, pues, eh, de los milagros. Sí, sí, definitivamente. O sea, es que es tan grande el, 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 lo que se está haciendo que, que todo es histórico. Entonces es una, es un elemento más histórico dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, otra cosa importante que, de hecho, el presidente insiste una y otra vez es el hecho de que Carlos Loret de Mola admita que se dio cuenta que se estaba torturando a una persona y que no dijo algo y eso está muy cabrón y que además admita que, pues, había tal, eh, en, en cono, en la sociedad que, pues, si le pegaban dos cachetadas, le metían otras cuatro y no había pedo o, o, o no había, eh, eh, reparo en esas cosas. Creo que son dolorosas reflexiones que hace el presidente cuando dice que no es ni siquiera Loret, que era un régimen corrupto, que era este entramado de relaciones corruptas y de, el quehacer corrupto, Miguel Martín. Sí, es que ya habían normalizado, de hecho, pues, las, las prácticas de tortura, también, aguas, aguas, que se les cayó por ahí, las prácticas de. Fui yo, fui yo, fui. Ni una más. No, es el teléfono, disculpen ustedes. Pues sí, se habían normalizado las prácticas de, de tortura, se habían normalizado también todas estas prácticas de encubrimiento, de corrupción, y sobre todo, esto es lo importante, ese, por eso yo siempre reparo mucho en la narrativa. Había alguien al frente, al frente, en este caso, una especie de frontman, alguien que da la cara, alguien, alguien bonito, alguien impoluto, al menos en cuanto a imagen, alguien joven e inteligente, que así es como nos vendían a Loret de Mola, para legitimar todo esto, porque el salir de traje en un estudio, ante, ante unas cámaras muy, de última generación, con un sonido muy pulcro también, con una iluminación que, y un maquillaje que hace parecer a la gente, pues, casi, casi como Ángeles, pues esa, esa parte de que la, la forma es fondo, pues era lo que legitimaba todos esos mensajes, ¿no? O sea, el razonamiento de fondo era, una persona que sale de traje en la televisión y que es muy preparada y muy articulada, no podría estar diciendo mentiras. Entonces, pues, para eso tenían a Loret de Mola, esa era su función. Ahora, ahora bien, creo que con el paso de los años se creyó su personaje, y acuérdense que cuando inicia Latinus, en, me parece que es en enero del dos mil veinte, cuando inicia ese proyecto, acuérdense que hacen un, un spot donde se encuentran afuera del Capitolio, o fuera de la Casa Blanca, me parece, afuera de la Casa Blanca, en Washington se encuentran Broso y Loret, y se dicen el uno al otro, este, ¿a quién hiciste enojar? Y dice, al mismo que tú, no te hagas, ¿no? Entonces, aparte, aparte de que, de que salió por la puerta del perro, por esa puertita chiquita de abajo, Loret de Mola, aparte de eso, mantuvo después, que no le funciona, evidentemente, la narrativa de que era una especie de perseguido político, o sea, primero, era el que decía las grandes verdades de un régimen, pero luego llega, luego llega otro régimen que lo orilla, pero no el régimen, sino, más bien, a instancias del pueblo, se ve orillado a admitir que mintió, y no solo eso, sino que lo hace en repetidas ocasiones, que lo llegó a hacer en repetidas ocasiones, y entonces, luego, quiere pintar el cuadro de que es un perseguido político, de que el presidente está contra él, de que están coartando su derecho a la libre expresión, y, afortunadamente, nada de esto se sostiene. Yo considero, lo he dicho en algunas ocasiones, que este régimen, pues, más que de la transformación, considero, es, primero, del desagravio, primero, es resarcir los daños, y si es posible, los daños morales, el daño moral que se le ha hecho a todo un sector de la población, a todo un sector que no tenía voz, o sea, lo vimos, por ejemplo, igualmente, en el actuar, en el reciente actuar, los hechos que han sucedido con el caso Ayotzinapa, las cartas que se han tomado sobre el asunto, finalmente, y lo vemos ahora con esto, y yo considero que, pues, se desagravia a la gente que siempre fue agraviada, que siempre fue ofendida, las personas de abajo siempre fueron agraviadas y ofendidas por un régimen diseñado para privilegiar a los que estaban arriba, y la verdad, a mí me da mucho gusto que todo esto que representa Calderón, García Luna, y el propio Loret de Mola, pues, ya sea una época que ya haya quedado atrás, que ya nada más sean, a lo mejor, garrapatillas que nos dan comezón en el Twitter, pero más allá de eso, son gente que está alejado del poder, y el que estén alejados del poder ya es una gran ganancia, el haberlos alejado de todo lo que hacían, de la posibilidad de mangonearnos, de volvernos a engañar, yo creo que ya, eso ya es un triunfo en sí, y yo creo que esta parte del desagravio contra los oprimidos, contra aquellos que no tenían voz ni voto, pues, es uno también de los grandes milagros de la 4T, para que les arda a aquellos a quienes consideran que estamos haciendo poco menos que una religión alrededor de todo esto. Así es, Kurt Hallberg, déjame preguntar.